Stitch in your mouth La clásica de hablar sin estar enterao Echando mierda a otros para tapar la truya Pero el que huele lo tiene debajo de las uñas Corbatas con el nudo mal por aparentar Si el traje no está hecho a medida queda mal Como el cojeo forzado de algunos al andar Como los viejos de mierda vendiendo material A quien queréis engañar Si no has sufrido en la vida que cojones vas a rapear Que yo me acuesto casi cada día sin cenar Que yo me duermo y sueño con no despertar más Buscándola en la cama y no la encuentro Chica esto es gigante, tu inframundo es mi templo Danzando por tu lluvia como un chaman indio Escribiendo y rapeando al chanman o niño Soplo esta hierba con pedazos de mi alma envuelta Entrelazados como una trenza Por la lujuria y por la venganza Y por enterrar six feet tip la añoranza Por abrirle la panza como a un snitch Que eres mi bitch, mi bitch sí que es mi G.O.D. Mis penas se hacen notar más que mis skills Pero si intentas joderme you get killed So baby can you feel This pain is straight for my own faith Todo el mundo al suelo, stick up, kids El pleno vuelo, dame esa pasta y zumbo de aquí Y no me veis más el G.O.D.O.S.E. que molesto Yo soy el primero que me apesto Perdone majestad, le pulo el pedestal Podría ser normal pero fuck that Cuánto me ha costado darte mano y que te cojas codo Cuánto te ha costado a ti la fama y cómo la has ganado Pero te lo has buscado, te has metido en el ganado Y pastorean tu mierda como tú has permitido Se vi con el rabillo, estabas rígido En el escenario tu estilo peca de flígido Fingido, todo lo que has cubrido Ese Wack MC en su intento fallido Y yo aquí peleándome con lo que amo Por lo que amo, nos noqueamos Y nos necesitamos aunque no nos lo creamos La música y mi alma son como putos hermanos Tú queriéndole meter mano a mi cena Llevándote lo que no es tuyo como una hiena Que va, te vas a joder chaval Porque puto 13 acaba de llegar y se va a quedar Comiéndome una Wopper calculando deudas No puedo pagar la renta y a la vez saldarlas Cócete la boca con tus cuentos de hard life Si tu padre está detrás y va poniéndote el airbag Tiembla mierdas con toda la boca negra Chivatos en mi barrio no se integran Nos vamos a marcar pa' que se ovea la lengua Snitches que snitches por regla Sin tregua ni agua La verdad se dobla pero no se ruga Están mirando atentos en el córner desde el buga No lo pienses, trinca eso ya y date la fuga Si quieres algo muévete porque no va a venir Ya sabes lo que te quiero decir, eh Tu mente es millonaria, solo hay al método De sacar de la nada tu talento y convertirlo en oro No lo pienses más, solo hay al método No lo pienses más, solo hay al método No lo pienses más, solo hay al método Ya sabes lo que te quiero decir, etc Y ya sabes lo que te quiero decir, no lo que te quiero decir